¡Suscríbete! ¿Los hisopados? No, me dijo mi patrón. Bueno, y hay que tener todos los recaudos, ¿verdad? Los casos están subiendo, están justamente, bueno, estamos en la segunda ola y hay que tomar todos los recaudos. Sí, sí, eso escuché por la tele, así que, como yo soy de una persona mayor, por eso me vine a hacerme. Bueno, exacto, hay que tener responsabilidad social, más que nada, ¿no? Sí, por eso, por eso vine a hacerme. Tenía dolor de cabeza y me vine a hacerme. Está muy bien, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a continuar hablando con la gente. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Hace mucho que está en la cola? No, recién llegamos. Nos enviaron desde la salita Mataldi para mi hija, que no se venía sintiendo bien y, bueno, ante la duda, preferimos. Claro que sí, ¿no? Hay que ir un paso adelante, hay que tener eso de responsabilidad social y ante cualquier síntoma, sea o no, esperemos que no sea nada, pero... Una cinta de gripe, esperemos, pero bueno, ante la duda y con todos los contagios que está habiendo, nada, es preferible estar... Ahora, digo, estamos inmersos en la segunda ola, ¿eso le preocupa a usted? ¿Cómo lo vive en la vida diaria, en el día a día? Sí, en un principio nunca me dio miedo, sí, respeto, con cuidados, como siempre, pero bueno, tengo a mis padres que están con nosotros, entonces tenemos que tener mucho más cuidado todavía, por todo. Y bueno, lo que sí, hay... Estamos exentos, ella tiene 17 y, bueno, es la que se siente mal hoy. Dice el refrán, hombre precavido, ¿vale por dos? Ojalá, ojalá que sea eso nada más. ¿Cómo es el nombre de ella? Fiorella. Fiorella, vamos a hablar con vos un ratito. Bueno, hay que tomar todos los recaudos, ¿verdad? Sí, sí, es lo que hay. Bueno, justamente, ¿cómo te sentís? Bueno, ante, ¿no? Evidentemente ese malestar vos no lo dudaste y viniste acá. Sí, sí, es lo que hay, o sea, estaba un poco mareada, con dolor de cabeza y todo, y para sacarnos la duda, es preferible esto. Bien, igual te estabas cuidando, ¿no? Sí, pues, me salí a casa. Ahí está, o sea, siempre en casa, con todos los recaudos. Sí, a ningún lado, más que la escuela y, bueno, el deporte, a ningún lado. Bueno, esperemos que no sea nada, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, allí entonces vemos cómo la gente, ¿no?, realmente tiene que, evidentemente, tomar todos los recaudos, ¿no? Porque de eso se trata, de la conciencia social, de tratar de estar un paso adelante del coronavirus y por eso tenemos que ver aquí cómo en este lugar se realizan los testeos necesarios, ¿eh? Estamos entonces en Bellavista, en este lugar, como vemos, mucha gente esperando. Parece ser que va rápido el trámite, el distanciamiento social está presente también y vemos entonces cómo es el circuito para realizarse justamente estos testeos de rigor. Aquí es la entrada, ¿eh? Este es el centro de hisopados Don Jaime, así se lo conoce y precisamente estamos en presencia para reflejar lo que aquí sucede. ¡Gracias! ¡Gracias!